Fabiola Posada, la gordita Fabiola, yo quiero que nos cuentes cómo fue esa primera vez de presentarse en Sábados Felices. Fue una extra y preciso estaba el productor de Sábados Felices, Gonzalo Acosta, esperando a que pasara una gorda porque la necesitaba, fue un chiste. Y ese fue el vitrinazo, me pagaron ocho mil pesos por hacer esa extra y me pidieron el teléfono. A los ocho días me llamaron y estuve siendo la muda Fabiola dos meses. Ahora estabas diciendo que te tocó hacer chistes de gorditas, habrá muchas niñas que en este momento se acomplejarán o se sentirán inseguras, ¿cuál es el consejo que tú le puedes dar a ellas? Le enseñas a la gente a que te vea hermosa como te ves tú, a que te acepte todo eso, es un proceso interior que se proyecta afuera, yo lo hice, yo me miro en el espejo y digo, empoderada soy. Soy tremendo embrononón. ¿Y en qué momento entonces llegó el humor y dijiste, bueno esto es lo mío, yo me voy a dedicar a hacer humor? El humor estuvo siempre pero yo no lo sabía. Ay, hay fiesta, invitemos a la gorda porque ¿quién nos hace reír? Saluda a la calle, la manda más. No, yo lo sigo, yo me divierto mucho con todos ustedes y los gozo y los bailo. Gracias por ser parte también de esta celebración de 50 años de Sábados Felices.